La Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional es la dependencia que brinda apoyo administrativo, legal y financiero a todas las demás dependencias del Ministerio. Uno podría destacar muchísimas de las actividades que se han realizado este año. Sin embargo, yo le daría prioridad a tres básicamente. La primera, logramos consolidar el Fondo de Defensa Técnica. Hemos constituido este fondo que se alimenta con recursos públicos para que los miembros de la Fuerza Pública tengan una defensa técnica, especializada, completa, en todas las instancias judiciales y disciplinarias. Igualmente, merece destacarse la labor que se ha desarrollado en la contratación pública centralizada en el Ministerio de Defensa. Hemos sido pioneros en la utilización de herramientas electrónicas. Hemos tenido las auditorías propias de la Contraloría General de la República y nos han visitado los demás organismos de control, sin que hasta la fecha haya ningún reproche en la gran contratación, la contratación estratégica que aquí se adelanta. Igualmente, hemos trabajado muchísimo para atender correctamente a nuestro personal. Hemos diseñado una campaña para humanizar el servicio. Esta campaña de humanización busca dignificarlos, activos y retirados. Todos, pueden contar con nosotros, siguen haciendo parte de nuestra gran familia. Estos tres elementos que he mencionado, creo yo, son la mejor muestra de todo el esfuerzo que venimos haciendo en el sector defensa para prestar un mejor servicio, para tener una mejor gerencia pública, para hacernos cada vez más eficientes y más eficaces. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.